¡Muy bien, niño, muy bien! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo! ¡Allá con los férdicos, el tercero, el segundo! ¡Aquí está la semilla, el 13! ¡El niño al negro se ha portado el calor! ¡Aquí ya está! ¡Ven, dale niño! ¡Ahí ya está! ¡Está cobrado con la suena! ¡Esta va a lo bien! ¡Denga pa' un lado! ¡Denga pa' un otro! ¡Arriba! ¡Sigue arriba! ¡Anda venido! ¡Anda sufriendo! ¡Ándate muchachos! ¡Y sí, sí! ¡Niño al negro de su pato! ¡Y el quinto del quimantero! ¡Más con el brazo! ¡Viene la bajada! ¡Viene la bajada! ¡Dice la bajada a ustedes! ¡Ven, ahora muchachos! ¡Arriba a los férdicos! ¡Anda volcando la escuela! ¡Y hacia un caballero de esta buena acero! ¡Ven, su amor es buena!